Dirigentes de Libertad y Refundación Libre y del Partido Anticorrupción PAC señalaron que con un representante por sus institutos políticos en el Tribunal Supremo Electoral y en el Registro Nacional de las Personas, habrá plenas garantías de transparencia en los procesos electorales en el país. Bueno, ayer se concluyó, se votó la reforma constitucional de ampliar el Tribunal Supremo electoral de tres miembros a cinco miembros y, lógicamente, entonces Libre estará representado. La oposición considera que el mecanismo que debe utilizarse para la elección de sus representantes ante los órganos electorales y registrales del país debe ser apegado a ley, amplio y participativo, para ubicar a los mejores profesionales en dichos cargos. Y recordemos que eso es el resultado de un derecho que le dio el pueblo hondureño al Partido Anticorrupción de tener una representatividad en el Tribunal Supremo Electoral, esto para garantizar la competencia en igualdad de condiciones frente a las otras fuerzas políticas. Hace pocas horas el Congreso Nacional aprobó incorporar al TSE y al RNP representantes de la oposición política, medida que será ratificada en la siguiente legislatura. Muy contentos, Esperanzador. Creo que el oficialismo ha reconocido la necesidad de integrar los otros partidos políticos, que el país no puede caminar por una ruta democrática en la cual unos pocos tienen la mayoría de los privilegios. Gui Chermopaz Manueles, Once Noticias.